... Buenos días a todos, señor Intendente, señor Presidente de la Cooperativa Obrera, señor Presidente de la Cooperativa de Patagones y Viedma Limitada, señor Presidente de la Federación, legisladores, concejales, autoridades municipales, provinciales, trabajadores de esta nueva sucursal de la Cooperativa. En primer lugar, corresponde, señor Presidente de la COPE, agradecerle los 600 puestos de empleo que la Cooperativa provee a 650 familias rionegrinas a lo largo y ancho de nuestro vasto territorio. Y destacar, por supuesto, este ejemplo de integración que está protagonizando con una cooperativa que tiene más de casi 60 años o tal vez un poco más de actuación aquí en nuestra comarca, ejemplo también de la primera integración que se da entre las dos orillas y entre las dos provincias al punto tal que el presidente de la Asamblea Constitutiva de la Cooperativa de Patagones y Viedma fue el, por entonces, Gobernador del Territorio Nacional del Río Negro que en concordancia con el Gobernador Mercante, Gobernador por entonces de la Provincia de Buenos Aires estaban de acuerdo en promover la constitución de aquella cooperativa para poder batallar frente a los monopolios que reunían todo el poder en el mercado de granos. De manera que en la historia de nuestra región, de nuestra provincia y de esta comarca la presencia del cooperativismo, de sus empresas, ha sido siempre relevante y lo continúa haciendo sus principales empresas, su principal industria en su parque industrial aquí en esta capital provincial es una empresa de origen cooperativo que nos llena de orgullo a quienes somos hijos de este lugar por lo que significa, no solamente por los puestos de empleo que crea y que mantiene sino por la modernización de sus instalaciones y lo que constituye desde el punto de vista como empresa estratégica para el desarrollo de una actividad clave para esta región, la ganadería y lo que de ello se desprende. Simplemente para terminar, una reflexión pocas cosas en la vida se producen por arte de magia sin embargo hay cosas que a veces parecen mágicas cuando los seres humanos estamos de acuerdo en producirla. Cuando yo era chico siempre me produjo mucho asombro, mucha admiración ver los trabajos que hacía un mecánico muy amigo de mi padre y a mí me llamaba mucho la atención ver cómo de pronto, después de armar esas piezas sueltas que tenía sobre el banco de trabajo, ponía en marcha un motor y ahí había una magia, para mí por lo menos en ese entonces porque esas piezas absolutamente intrascendentes de pronto al constituir un organismo integrado ponían en funcionamiento ese motor que me continúa asombrando. Cuando los seres humanos somos capaces de llevar adelante procesos de integración como el que han consumado ahora la cooperativa de Patagonia y Viedma pasa lo mismo, mágicamente nace algo nuevo como pasa en ese ejemplo que ponía recién donde piezas que son casi intrascendentes unidas son capaces de poner en movimiento algo que de lo contrario es imposible. Este ejemplo que ustedes están hoy plasmando de integración es el ejemplo que hay que repetir todos los días sobre todo en un país donde integrarse a veces parece casi imposible. Sin integración no hay desarrollo posible, sin integración no hay posibilidad de tener Argentina que todos queremos, sin integración tampoco la provincia que soñamos tener o la comarca que merecemos tener. Así que por eso, señores Presidentes de ambas cooperativas las felicitaciones que corresponden en este caso, en nombre propio, en nombre del Gobierno Provincial, del Gobernador Alberto Beretignac y por supuesto estoy seguro de los 700.000 rionegrinos que acompañan este tipo de iniciativas. Buenos días.